Arbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas mi mirada. Nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, alga, dado, cielo, riel, estalactita, mirador. Corazón Hombre, rayo, fel, pase Sed, extremidad, insolación, parecer Clavo, coito, Dios, temor, mujer, pon Corazón Corazón